hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más bueno pues amigos el día de hoy aquí por aquí estamos empezando dando alimento a nuestros cuyes acabamos de venir del mercado hemos ido al mercado y acabamos de comprar este chala y alfalfa hemos comprado esta cantidad de alfalfa como pueden apreciar esta alfalfa este este atado por aquí nos cuesta un sol miren este atado de alfalfa nos cuesta un sol y esta charla esta cantidad de charla que acabamos de comprar lo bueno que la charla amigo viene con choclo miren esta cantidad de chala nos cuesta tres soles y pues el día de hoy también acabamos de comprar este la cuina acabamos de comprar la cuina amigos 10 kilos de cuina entra en este balde aproximadamente nos va a durar este 22 días a 20 días no dura bueno pues amigos el día de hoy por aquí estamos empezando el día dando alimentación a nuestros cuyes amigos sean pues bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más vamos a darle la cuina y vamos a darle la cuina y vamos a darle chala vamos a empezar el día por aquí amigos ya salió el sol ya en lima está haciendo bastante calor bueno pues amigos acabamos de darle en esta jaula grande la cuina y acabamos de darle también la chala la chala está bien fresquecita amigos ahí están comiendo ya bueno pues amigos estamos empezando el día por aquí alimentando a nuestros cuyes así los alimentamos amigos les damos chala les damos panca lo bueno de la chala amigos cuando compramos la chala nos viene con nos viene con choclo y para que los cuyes no tengan hambre durante el día amigos le damos cuyina ahí está la cuyina amigos en su platito y ahorita vamos a darle también agua ya que comen cuyina tenemos que darle agua ahí está nuestros cuyina y como les estaba mencionando amigos en los vídeos anteriores el cuy amigos tiene muchos beneficios para la salud el cuy contiene bastante hierro hierro calcio y si tiene usted un familiar o un pariente o tiene su niño y tiene deficiencia de hierro amigo puede preparar el caldo de cuy el cuy va a levantar rápidamente su sistema inmune se va a fortalecer con el hierro y vas a ver que se va a curar rápidamente de la anemia ahí están nuestros cuyes amigos están disfrutando ahorita su chala bueno pues vamos a pasar a la otra jaula vamos a seguir alimentando a nuestros cuyes vamos a pasar a la otra jaula amigos por esto les decía que lo bueno de la chala que viene con choclo miren este choclo ya pues este lo sacamos sacamos la panca y le vamos dando al cuyo aquí no y al cuy también le encanta el choclo que viene adentro el choclo es dulce y eso es lo bueno de la chala amigos compramos este tres soles de chala o a veces cuatro soles y viene bastante choclo y la cosa que lo sacamos de esta manera la panca no y esto le damos los cuyes este les encanta todo esto y así no lo vamos sacando y le vamos dando este a nuestros cuyes eso es lo bueno de la chala amigos lo bueno que acá este donde yo voy a comprar el señor que vende la chala lo trae todos los días todos los días trae la chala lo acaba hasta el 11 de la mañana ya lo acaba ya ahorita son las 7 de la mañana por aquí a las 11 de la mañana ya lo acaba quiere decir que toda la chala que vende la alfalfa es fresco así amigos vamos a alimentar ahorita nuestros cuyes vamos a dar esta chala vamos a darle la chala y también vamos a darle la panca del choco ahí están nuestros cuyes amigos miren están disfrutando su chala también le hemos dado la comida balanceada la cuyina en este lado tenemos amigos este cinco cuyes amigos por este lado tenemos cinco cuyes y para todo el día amigos la chala lo pueden comer durante el día y también este la cuyina complementa su alimentación durante el día bueno pues amigos por aquí estamos empezando el día alimentando a nuestros cuyes deja tu comentario de qué parte nos ves si también crías cuyes y si tienes alguna recomendación para nosotros también haznoslo llegar será bien recibido amigos ahí está amigos nuestros cuyes ahí está amigos nuestros cuyes disfrutando su mañana comiendo su chala fresca amigos deja tu comentario amigos de qué parte nos ves de qué parte del perú o de qué país nos ves si también crías cuyes si desea también darnos una recomendación será bien recibido amigos para mejorar en nuestra crianza de cuyes ahí están nuestros cuyes amigos qué rico comen amigos aquí tenemos otra jaula amigos también acabamos de darle la chala y su respectiva comida balanceada amigos como último paso amigos vamos a pasar jaula por jaula dándoles agua a nuestros cuyes así estamos empezando amigos nuestro día por aquí ahí están disfrutando amigos de su chala amigos en el tiempo de la pandemia muchas personas llegaron a enfermarse del COVID y bueno pues en ese tiempo los doctores recomendaban a los pacientes comer la carne de cuyes ya sea en caldo o también de otras maneras el motivo era amigos para poder reforzar su sistema inmune ya que con esa enfermedad los pacientes quedaban pues este debilitados prácticamente quedaban con secuelas no tanto en el en el pulmón su sistema inmune pues este quedaba prácticamente bajo la defensa entre ellos también amigos fue mi padre mi padre se enfermó con el COVID y quedó con unas secuelas y el sistema inmune pues este débil amigos en ese tiempo los doctores recomendaban comer la carne de cuye con el propósito de poder este fortalecer pues el sistema inmunológico entonces quiere decir amigos que la carne de cuye amigos es muy muy bueno muy nutritivo para la salud incluso previene el cáncer si tienes este deficiencia de hierro en la carne de cuye amigos es es el alimento que necesitas para curarte de la anemia si tienes anemia debilidad amigos prueba la carne de cuye es el motivo amigos por la cual nosotros pues este seguimos manteniéndonos de pie hasta el momento con la crianza de cuyes sé que es un gasto amigos es un gasto pero ahí nos sacrificamos pues para poder criarlos para la alimentación y también este algunas personas que nos hacen pedidos algunos conocidos pues los vendemos también para poder de esta manera hacer el círculo no y poder este comprar la comida y poder alimentar a los cuyes bueno les recomiendo amigos comer la carne de cuya en caldo y poder fortalecer pues sus defensas y si tienes un familiar con anemia verás que el caldo de cuy va a curar va a curar esa enfermedad mi nombre es Edison Borja amigos estamos ubicados acá en Lima Lima Perú en el distrito de los olivos y si también deseas algunos ejemplares de repente para empezar la crianza de cuyes puedes visitarnos aquí a nuestro galpón a nuestro distrito y podemos este hacerle la entrega de un macho y una hembra y así puedes empezar la crianza de cuyes y también puedes emprender amigos puedes emprender en un negocio rentable si es que tuvieras un espacio pues no ahí están los cuyes amigos disfrutando de su chala vamos a darle la comida también a nuestra otra jaula acompáñenos amigos en esta jaula también amigos acabamos de darle la chala en esta jaula tenemos tres cuyes dos hembras y tenemos un macho también acabamos de darle la chala y ahí están en un rincón nuestros cuyes allá al fondo ahí están nuestros cuyes acabamos de darle la chala y pues vamos a dejarle dejar que se alimenten ahí ahí hay un macho y también hay dos hembras amigos hay un macho y dos hembras y miren amigos a quien tenemos por aquí aquí tenemos a nuestro conejito no sé si se acuerdan de de mi amigo que me regaló el conejo por aquí tenemos a nuestro conejito el macho amigos acabamos de darle alfalfa y también le acabamos de dar este conejina la comida balanceada también conejina se llama está comiendo su alfalfa ahí tenemos al conejito amigos este conejito está bonito amigo miren sus ojitos sus ojitos son bien rojos y lo conocen como el topo ahí está amigo el conejito ya vamos a pasar también dándole agua a nuestros cuyes y al conejito ahí está tenemos otra jaula donde tenemos un conejito también una hembrita vamos a pasar a la otra jaula donde tenemos otro conejito la conejita una hembra por aquí tenemos a la hembra amigos miren aquí está la hembra esta hembra ya está priñada amigos lo tenemos solita en esta jaula también le acabamos de dar alfalfa conejina y también le hemos dado agua ahí está la conejita tomando su agüita que lindo bueno pues amigos así empezamos nuestro día por aquí alimentando nuestros cuyes y después ya nos vamos a trabajar ahí están disfrutando su alfalfa acabamos de darle un poquito de alfalfa como la chala viene con panca ahí ven la panca ahí fresca y el choclo también está fresquecito de esta manera amigos alimentamos diariamente a nuestros cuyes bueno pues amigos espero les haya gustado mucho este video si es así regálame tu like deja tu comentario de qué parte nos ves si también crías cuyes y de repente algún aporte para poder mejorar en nuestra crianza será bienvenido amigos pues me llamo edison borja de lima perú distrito de los olivos conmigo será amigos hasta un próximo video chao amigos cuídense que dios los bendiga mucho amigos chao chao